La gratificación inmediata te impide lograr las metas. Es el día número 11 del reto de 45 días donde nosotros nos estamos preguntando, bueno, Marimilda, ¿y cómo tener una vida disciplinada, con dominio propio, y que yo pueda realmente tener esa capacidad de trabajar la gratificación inmediata? Entonces, resulta que la gratificación inmediata es un gran enemigo, es un enemigo donde decimos, lo quiero ya, si no es ahora, no es nunca, y esto es una tentación. Y resulta que cuando la tentación se puede convertir en adicción, y cuando la tentación se convierte en adicción, porque hay una gratificación que es inmediata, entonces se va a volver un problema, y olvídate de tener una vida disciplinada con dominio propio. ¿Por qué? Porque, es más, yo veo un helado y a mí se me hace agua la boca. Yo veo un helado y a mí se me hace agua la boca. A mí me gusta fumar, pregunto, ¿te gusta fumar? Y ves un cigarrillo, y ya te imaginas fumándote ese cigarrillo. Y te gusta el licor, y ves licor, y ves un whisky, y ya quieres tomarte el whisky. El agua no da tentación. Hay gente que no le gusta agua. El agua que sabe, no es una cosa que... ¡Ay! Tengo una tentación de tomarme un vaso con agua. Pero sí tengo una tentación de comerme un helado. Y yo bebo el helado y a mí me dan ganas de comerme el helado. Y yo, si me gusta el licor, entonces el licor, las drogas, el rock and roll, y todo lo demás. Entonces, el problema es que vivimos en un mundo de inmediatez. Y todo lo queremos deprisa, y todo lo queremos para allá. Y en este mundo, donde todo está dado, se nos atrasa el internet. Y entonces, inmediatamente ya también nos bloqueamos, y nos da estrés, nos da rabia. Y la gratificación inmediata te impide lograr tus metas. Escríbame ese, que ese es el título de hoy. La gratificación inmediata te impide lograr tus metas. Cuando la tentación se convierte en adicción, ya tenemos un problema. Ser adictos a que lo que quiero, lo quiero ya. Y si no es ahora, es... No es. Y si... Lo quiero ya. Y si no es ahora... No es nunca. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Lo quiero ya. Ay, voy a escribir eso. Lo quiero... Ya. Si no es ahora... Esa es la peor frase que nosotros nos podemos hacer y nosotros nos podemos repetir. Pues, resulta que eso de gratificación instantánea, de obtener un beneficio, un placer, una recompensa inmediata, eso es... Eso es porque todo entra por los ojos y entonces eso lo quiero ya. Pero resulta que yo tengo que aprender a dominar mi lengua porque hay una parte de nosotros a nivel biológico, eso lo hablamos ayer, hay unas áreas del cerebro que se activan cuando todo entra por los ojos. Entonces, si todo entra por los ojos, yo tengo que ser cuidadosa de estar vigilando, de estar atenta a lo que mis ojos están viendo y tratar en lo máximo de voltear la mirada. Estar atenta, estar atenta, estar atenta a lo que yo no me deje llevar por mis ojos porque yo veo un helado y sinceramente, si usted me trae un helado en este momento, a mí se me hace agua la boca. Si usted me pone algo dulce, biológicamente mi lengua empieza a sentir el dulce y la biología de nosotros, el cuerpo es débil, el cuerpo es muy sensible. Si a mí me ponen un helado al frente, yo me lo como. Si una persona es fumadora y tiene los cigarrillos al frente, ella se los fuma, se los fuma a todos. Si la persona es adicta al licor y aquí al frente hay licor, pues se lo toma. Como le sabe bueno, entonces eso está como bueno, tómate otro. Y cuando usted menos piensa, está borracho. Y se emborrachó y ya no tuvo dominio propio, ni fuerza de voluntad, ni tuvo nada. Y entonces, para que una vida disciplinada, y una vida así, y ya, y tira todo, y llegó el borracho de la casa, y acabó hasta con el perro, y acabó hasta con la misa, y no pasó nada. Y qué pasó, se dejó llevar de la gratificación inmediata, se dejó llevar de la tentación, no estuvo atento. ¿Por qué? Porque biológicamente nuestro cuerpo es débil, y el cuerpo... A mí me gusta porque estaba mirando algo que vi acá, que tenemos unas memorias ancestrales, y entonces el cuerpo... Ay, ¿dónde es que yo vi eso? Ay, no, no sé dónde lo vi, no me acuerdo. Pero, pero, nosotros tenemos unas memorias ancestrales, y biológicamente tenemos unas necesidades biológicas del dulce, de guardar energía. Tenemos todas esas, digamos, disparadores, acuérdense que todo entra por los ojos, y nosotros en el hipocampo tenemos esas memorias. Y hay una memoria ancestral que ve un dulce, y inmediatamente eso sabe que dulce es energía, y que le dispara, hay unos disparadores en el cerebro, y inmediatamente, pues, queremos, queremos ese dulce. Quiero hablar un poquito de lo que hablamos esta semana, de que el secreto está en el hipocampo, se conecta directamente con la vista, y que todo entraba por los ojos. Y entonces, como todo entra por los ojos, biológicamente hay una inclinación, inmediatamente se genera una liberación de dopamina, y el cerebro sabe que el azúcar, que es dulce, le da energía, y hay una memoria ancestral que nos conduce al dulce. Entonces, esa palabra la necesito anotar acá, denme en un segundo, que aquí hay una cosa muy importante, y entender que hay una memoria ancestral que nos hace adictos al dulce. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta gratificación inmediata? Gratificación inmediata quiere decir que sentimos un dulce, un placer, que sentimos una recompensa, que es instantáneo y que queremos obtener beneficios, placeres inmediatos. Eso es la gratificación inmediata, vuelvo y repito, la gratificación inmediata es que queremos sentir beneficios, placeres inmediatos. Yo quiero que todo sea inmediato. Y ahora, hoy en día, con la cultura que tenemos, entramos a Google y preguntamos, ¿qué es gratificación inmediata? Y de inmediato nos dice que es gratificación inmediata. Y entonces, como estamos en una era donde todo es ya, cualquier cosa que nos suceda ya, nos va a dar estrés, y no vamos a ser capaces de controlar nuestros impulsos, de decir, espérese un momentico, tranquila, y las personas ya en este momento, como todo es para ya, sufren de estrés, se vuelven adictos a la... tienen una adicción por la ansiedad, por la... eso tiene, se llama frustradores crónicos. Entonces, eso lo lleva a la frustración crónica. Voy a poner aquí la palabra frustración... porque es una cultura de que esto tiene que ser para... ¡Ya! Y entonces, la gratificación inmediata te impide lograr tus metas, te impide tener disciplina, te impide tener dominio propio, y por eso es importante, dentro de esta semana número dos, estamos hablando de la disciplina. La disciplina hace que yo diga, esto es gratificación inmediata, pero yo, a los helados, a la droga, al cigarrillo, a todo lo que tenga que ver con adicciones, no lo voy a hacer. Voy a tener voluntad, voy a tener dominio propio, porque voy a pensar en mi futuro. ¿Es fácil? No. Estamos hablando. La gratificación inmediata te está... la disciplina te está diciendo que eso no lo puedes hacer ahora, y que tenés que tomar decisiones. Yo tengo que decidir entre irme en el futuro, en un cohete a la luna, en un cohete para Marte, en un cohete interestelar, y ser la mujer del futuro que va a ir a viajar, y que va a ir a viajar a la luna, y que va a ir a viajar a Marte, y que va a hacer unos viajes espectaculares, o ahorrarme el dinero en este lado, ahorrame el dinero en este cigarrillo, ahorrame el dinero en estas tentaciones de droga, rock and roll y fiesta, y irme en un viaje al futuro, o irme cada día para abajo, para abajo, para abajo, en una frustración, y cada día más para abajo, más para abajo, porque si yo soy una mujer que soy adicta, aunque sea el helado, si yo como helado todos los días, tres veces al día, le aseguro que en una semana subo cinco libras, y si no haga la prueba, la invito a que se coma tres helados diariamente, de este tamaño de un cartucho, con tres bolitas de helado, usted sube cinco libras, si usted quiere subir cinco libras, cómase tres helados diariamente, entonces usted va a subir de libras, entonces está comprobado, cuando yo voy al médico, donde voy a querer rebajarme, dicen cero dulces, mire, en estos días he puesto fuerza de voluntad, he puesto dominio propio, he puesto reglas fuera de mi mente, quítate de aquí Satanás, quítate, aléjate de mí, no seas mi tropiezo, muchachas hay que mantenerse vigiladas, hay que mantenerse alertas, vigila, vigilar, que al frente mío no hayan drogas, vigilar un helado acá, yo, hombre, ni que yo fuera maga, yo me lo como, si yo soy un ser humano, y yo también tengo mi lengua, y yo también tengo ganas de saborear, y yo también tengo gusto, es que mi cuerpo también es débil, y el cuerpo tuyo también es débil, y el tuyo también es débil, todas tres tenemos cuerpos débiles, aquí no hay ninguna que diga, no, yo no, a mí me pueden poner un helado, y yo no me lo como, bueno, te felicito, a mí me ponen un helado, y yo me lo como, entonces, la gratificación, vamos a hablar de la gratificación inmediata, eso cuando la tentación se convierte en adicción, si la tentación se convierte en adicción, mucho cuidado, ojo al ojo, hola Viviana, qué gusto que Viviana llegó, eso, bravo, bueno, entonces, quiero, quiero que, que, que tengamos muy claro, ya para terminar, porque tengo que salir, hola, buenos días, qué gusto, mi Viviana hermosa, miren, he rebajado, Viviana, mira, he rebajado, estoy trabajando, una vida disciplinada, con dominio propio, y estoy aplicando la técnica, número uno, fuera de mi vista, fuera de mi vista, quítate Satanás, de delante de mí, no seas mi tropiezo, porque tú te fijas en las cosas del mundo, y yo me fijo en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, y yo voy para la luna, porque yo voy para el futuro, ¿cómo te parece? me, me encanta, me encanta, amo profundamente, este reto, amo, profundamente, quítate de delante, de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque, no pones la mira, en las cosas del cielo, las cosas del futuro, ese viaje, que nos vamos a ir, en cohete, para la luna, yo voy a ser una mujer, interplena, planetaria, interplenataria, planetaria, ay, me equivoqué, no sé hablar, se me enredó la lengua, me voy a andar por el mundo, pues, es que, es que como ya están haciendo viajes a la luna, viajes a Marte, ya hay cohetes, pum, 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 entonces, ¿sabes que me voy en cohete? ¿Sí o no, hermosa? Voy para allá, eso, ¿cuándo nos vemos? Mañana, viajamos para Colombia, ¿cuándo nos vamos para Colombia? Mañana, plata, entonces, yo prefiero ahorrar, esto es un signo de peso, yo prefiero ahorrar ahora, y comprame un tiquete para la luna, en el futuro, que quedarme aquí, borracha, drogadita, adicta, tirada en la calle, vuelta a nada, no, 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 yo no, yo no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero tener frustración crónica, yo, yo quiero, yo sé que todo tiene un tiempo, y yo quiero irme para, es a volar, me encanta volar, me encanta viajar, y esa es una de las cosas que yo digo, o me voy a viajar, o me emborracho, me voy a viajar, con la plata que me emborracho, ahorro para el viaje, me voy a viajar, y conozco un sitio nuevo, o me fumo este paquete de cigarrillos, con la plata que me compro el paquete de cigarrillos, lo ahorro, y me voy a viajar, me compro un tiquete, me gustan más esas recompensas a largo plazo, y aprendo a pensar, aprendo a dirigir mi pensamiento, aprendo a decidir, aprendo a decidir, ay Dios mío, ilumíname señor, que ya entendí esta parte, la gratificación inmediata, es un enemigo del bienestar, lo que quiero, lo quiero ya, y si no es ahora, es nunca, esa frase, la botaré a la basura, no la quiero, aléjate de mí, Satanás, le voy a decir la oración, aléjate, es más, vea, ¿sabe qué? ¿cómo se lo aprende? vea, escríbalo acá, se la voy a dictar, quítate, quítate, de delante de mí, quítate, de delante de mí, tú tienes que quitar la tentación, de delante, de tus ojos, si tienes droga en tu casa, bótala, si tienes licor en tu casa, bótalo, si tienes helado en tu casa, bótalo, si tienes cualquier tentación, un chocolate de frente de ti, bótala, porque esa droga, ese al chocolate, ese alcohol, eso genera adicción en el cuerpo, y te daña a largo plazo, y cada día te acaba, y te acaba, y te acaba, y yo no quiero, quítate delante de mí, cualquier droga, adicción, sexo, yo no hablo de sexo, porque la verdad, no, 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 no me gusta casi, hablar de, del sexo, pero hay hombres, y mujeres que son adictos, a la pornografía, quítate delante de mí, de delante de mí, de delante de mí, es que de delante de mí, estás tú, de delante de mí, estás tú, tú eres, quítate, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me está estorbando, porque no puedo, porque el cuerpo es débil, me eres tropiezo, porque no pones las miras, en las cosas del cielo, ¿dónde están las cosas del cielo? me voy a ir en ese cohete para el futuro, me voy a ir en ese cohete a viajar, me voy a ir en ese cohete a hacer otras cosas que son del cielo, que voy para la eternidad, ay, tan bacano, o sea, yo, yo ya lo estoy viendo, yo no me voy a quedar aquí en las cosas de los hombres, o sea, mi cuerpo es débil, yo lo entiendo, y yo necesito mi cuerpo, mira, me he controlado, he aplicado esto que les estoy diciendo, aléjate de mi Satanás, nada de dulces de mi casa, no he comprado dulces, no he comprado, no los he traído, y los que tengo, que son de cocoa, que esos los traje, los escondí, por allá, entonces, para ir por ellos, necesito un esfuerzo extrahumano, porque a veces, el cuerpo también necesita el dulce, no estoy diciendo, que, no, nunca jamás comere dulce, no, 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 no sea, no sea tan drástica, pero, en lo posible, he notado, que el día, que no come dulce, que no como chocolate, que no como dulce, rebajo, y mírenme, que he bajado, 10 libras, o sea, no se los estoy inventando, y no estoy hablando aquí, de que hagamos dieta, porque no estoy, interesada, en hacer un grupo, para hacer dieta, y bajar de peso, ni estoy tomando ninguna, ni les voy a vender, herbalay, yurunday, saranday, yurunday, nada, ni les voy a vender, chocolates especiales, ni les voy a vender, las gotas, las gotas, todavía tengo, las gotas, que quitan la ansiedad, ah, ya no tengo, estas goticas, son muy buenas, de árnica, esto es para qué, árnica montana, ah no, esto es para, la árnica, es para desinflamar, esto era para otra cosa, ay, Maribel, la resuma, resuma, la gratificación, inmediata, es un enemigo, del bienestar, tengo que aprender, cualquier cosa, que me genere, tentación, y adición, aléjate de mí, quítate de ahí, delante de mí, no eres mi tropiezo, porque no pones la mira, en las cosas de Dios, y las cosas de Dios, es en el cielo, y yo me voy mejor, a viajar, eso lo entiendo así, en mi mente, a la eternidad, con Dios, porque yo no estoy aquí, en la cosa de los hombres, donde todos nos emborrachamos, somos perdidos, gordos, viejos, acabados, llevados, de la perra, porque la perra, me dio la perra, y ya me engorreté, y entonces, y quedó gorda, vieja, y fea, tirada aquí, en la cama, what's happening, what's happening, what's happening, what's happening, marimelda, como así, que hay tirada, colorín colorado, este cuento se acabó, me voy, porque tengo que, hacer muchas diligencias, estoy muy responsable, mujeres, les cuento, que he logrado, oh my god, tengo, mis premios, mis recompensas, estoy trabajando, muchísimo, ayer, estuve mucho trabajo, estoy haciendo, lo que tengo que hacer, solo aplico, dominio propio, exactamente, y hago, lo que tengo que hacer, así me guste, o no me guste, pero yo ya tengo, mi certificado, oh my god, del estado de New Jersey, del departamento, de community, de first, certificado de res, que se me acabó la lengua, muchachas, yo soy una mujer de premios, yo soy una mujer de honores, yo soy una mujer, de reconocimientos, eso, bravo, aquí está, eso, les presento, uno de mis mayores premios, yo fui una mujer, que estuve en bancarrota, una mujer quebrada, una mujer perdida, en el abismo, en el infierno, en el abismo, y, wow, cuesta recuperarse, sí, cuesta poner en orden, su vida, sí, cuesta, muchas lágrimas, sí, cuesta estrés, sí, pero lo logré, aquí lo tengo, lo presento, esto es un nuevo certificado, esto es una nueva, eh, certificación, y estoy muy contenta, y muy orgullosa de mí, y esto se llama una recompensa, una gratificación, a largo plazo, me cuesta, tomo dominio propio, y me incomodo, y me da mucha rabia, y hago lo que tengo que hacer, pero lo logré, lo logré, y este es el certificado, y esta es la recompensa, me costó lágrimas, sí, pero lo logré, entonces, el éxito, sí se puede lograr, cuando tenemos un orden, en nuestra vida, y yo soy testiga, porque yo soy una testiga, yo doy testimonio, yo soy una mujer, que he comido mierda, pero que también, he sabido, cómo dejar de comer mierda, y decirle, quítate de aquí, Satanás, quítate mierda de mi lado, que no te quiero, porque yo quiero, ser una mujer, fuerte, y todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, porque esa es mi, forma de, yo llevar las cosas, hacia adelante, y hacia donde yo quiero, y, esta es una prueba de ello, tengo el certificado, del departamento, de New Jersey, de la ciudad, de los Estados Unidos, y, mi nombre, quedó registrado, en el, aquí dice, María Imelda Cardona, puse el nombre, en mi, aquí, en esta tierra, en los Estados Unidos, una, una paisa colombiana, de Medellín, de Ituango, montañera, que no habla inglés, es, y mire el nombre mío, aquí, mi amor, si o no, exactamente, entonces, si se puede, si se puede, somos, somos hispanos, somos, latinos, somos, emigrantes, yo vengo, de un pueblo, de Ituango, Antioquia, y soy un orgullo, en este país, en Estados Unidos, de América, así que, señorita, bienvenida a mi mundo, y me encanta Viviana, gracias, mira, he rebajado también, ay muchachas, estoy tan feliz, tan bendecida, tan agradecida con Dios, que solamente le pido, que me siga dando, la fuerza, y la energía, para que yo sepa manejar, esta gratificación, inmediata, y yo pueda decirle, aléjate Satanás, porque eres mi tropiezo, y no miras, las cosas de Dios, sino la de los hombres, y yo soy una mujer de Dios, que doy fe, de que si yo sé, manejar una vida, disciplinada, con dominio propio, Dios no me va a dejar, en la ruina, ay no, ay no, yo sé, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, chao, 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 mujeres me voy, yo soy toda emocionada acá, chao, 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 Gracias.